Que se investigue la muerte del adulto mayor Jorge Francisco Torres Ospino, cuyo cuerpo fue encontrado en un lote baldío del sector de Campo Romero, al noroccidente de Valledupar, pidieron los familiares del hombre que se ganaba la vida como conductor de un vehículo de tracción animal. Hay que hagan justicia porque esa muerte no se la merecía él. Mi marido no se merecía esa muerte. Un hombre tan bueno para darle una muerte de esa. Torres Ospino salió hacia las 5 y 30 de la tarde del martes de su vivienda en el barrio Bello Horizonte a botar una basura y una hora y media después, en vista de que no llegaba, su compañera sentimental, Isabel Antonia Hernández, se dio a su búsqueda con varios vecinos encontrando el cuerpo sin vida, sin sus documentos personales y la billetera. Era una persona muy querida, no se metía con nadie, todo el mundo lo quería, era una buena gente, un buen marido, un buen hijo, era buen todo. El dictamen del Instituto de Medicina Legal será el que determine las causas reales de la muerte de Jorge Francisco, que dejó seis hijos. Yo peleando con él, Jorge, tú qué vas a hacer con di para allá, Jorge, no voy a botar esa basura, Jorge, tú no te estás muriendo de hambre para ir a coger 10 mil pesos por esa basura, yo sí le dije cosas, yo no quería que él fuera, se levantó de la maca para ir a botar la bendita basura. El cuerpo solo registra un golpe en una de las piernas a la altura del tobillo.